Bueno, continuando con las quejas de la comunidad, los problemas que se presentan son muchos en Villa del Rosario. Hay un grupo de personas que los viven de primera mano, son los vendedores de la plaza de mercado del municipio de la mercatienda de Villa del Rosario. Esta está ubicada sobre la carrera séptima con calles novena y diez. Pues esta mercatienda se construyó cerca al famoso callejón de las Morcillas, que por esta época viene expeliendo olores nauseabundos. Y esto tiene muy preocupada a la comunidad que vende en estos restaurantes, que vende en la plaza de mercado. Primero porque los costos en servicios públicos son muy altos y la comunidad no está asistiendo precisamente porque estos olores impiden un buen acceso, al menos un ambiente agradable para esta comunidad. Hablamos con algunos de ellos sobre este tema. No, pues ahorita la normalidad que hay es de la luz, que llega muy alta. De los puestos, por ejemplo, charcuterías, carnes, la mayoría que ocupan la luz, les llega muy costosa. Por ejemplo, por decir algo, se paga alumbrado público, ellos pagan alumbrado público en la casa. Es injusto que aquí también les cobren alumbrado público. Se paga como tres veces alumbrado público. Y por eso es que a ellos les sale un alto costo. Una vitrina pequeña que tienen ellos de pollo, les llega un recibo de 60, de 70, 80 mil pesos de luz. Y el otro problema que tenemos grave aquí en el mercado es el callejón. Cuando Morocho nos entregó, nos dijo que iba a ser arriba unos pozos grandes y que iba a recoger todas esas aguas negras allá. Pero como él salió, entonces ahora pues no sé qué irá a pasar, si nos tendrán en cuenta, pues prácticamente nos tienen un poquito desamparados con ese callejón. Las muchachas de los restaurantes quieren como, les da como cerrar los restaurantes. restaurantes dicen que están comiendo la gente y esos olores. Ustedes en este momento, vaya y miran en la mañana, la gente está comiendo esos olores, pero horribles. Entonces la gente no viene a comer acá por eso. Es que aquí nos están cobrando mucha luz y mucho consumo de luz acá, mejor dicho, nos cobran mucho. Y el mismo contador que está en la calle es el mismo que consume aquí adentro, nos están cobrando el de la calle también. Se encuentra el problema de que no, de que aquí hay unas aguas negras y no han encantarillado eso. Y a nosotros nos dijeron que no se iban a hacer un tubo para encantarillar todas esas aguas negras. Y salen muchos malos olores al tiempo que están comiendo la gente, al tiempo que hay... O sea que hay venta de comidas y eso está muy mal así. Muy buenas noches. La problemática aquí en el mercado es una que tenemos en el momento. El alto costo de la recolección de basuras. Están... o sea, se nos incrementó de una manera exagerada. No han tenido en consideración que somos una persona, somos gente de estrato uno, dos, para cobrarnos un desmesurado costo. Así que pedimos a ustedes que valoren mucho el esfuerzo de toda esta gente que están viviendo de un salario mínimo en ventas. Cuando las hay, cuando las hay, pues, se va a usted imaginar que nos bajen el precio de la recolección de basura para así poder uno poder, ¿no?, sobrevivir porque estamos de verdad en un caos. El problema lo tenemos que hacer como alrededor de dos, dos meses, dos, tres meses con el problemita ahí del callejón que una tubería rota, se ha llamado a la empresa, no han venido que sí, que vamos, que vamos y ya... Mucho tiempo con esos olores y la gente, pues, comiendo, tomos... Es muy desagradable, yo creo que es muy desagradable esos olores. Y, pues, primero, la colaboración a la empresa a ver si nos arregla este servicio porque así estamos graves, graves. Bueno, hemos llamado constantemente a servir y llame, llame, que van a solucionarlo, que mañana, que mañana, que todos los días que mañana y que en la tarde y... No, ya llevamos dos meses con ese problema y no, no. Entonces, pedimos la colaboración a la empresa a ver si nos solucionan algo porque de todos modos es perjudicial y es maluco de olores. Gracias.